Dene una vueltita, una vueltita Una vueltita No me dejes los besos de tus manos Me vuelo por besarlos No digas que te quiero Jurarnos en tu amor Si en mis brazos te temblas Sufijando tu unico No me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor